Ya estamos aquí enlazados compadres y comadres buenos días de parte de su compa Julio González me da mucho gusto saludarlos e invitarles porque aquí por el 4.1 de su televisión a partir de las 3.30 de la tarde vamos a conocer el cotorreo del grupo Trebol aquí estoy en una de las baterías de este gran grupo donde está sentada Mayra una de las integrantes de este gran grupo Trebol de mi compa Vicente Hernández a Israel y al otro compa del bajo que se llama Humbertito saludos compañero saludos a toda la gente es que me están diciendo por el chícharo Hernández bueno señores y señores con permisito yo lo dejo voy a seguir practicando porque me falta mucho por aprender cómo tocar la batería soy Julio González y buenos días a las 3.30 ya cambiamos de horario